Música Cuando caiga el sol al atardecer Echaré menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo herido Y aunque con ardido haya apagado mi amor Intenté olvidar todo entre los dos Pero no se tapa con las manos el sol Música Largo ese camino para que caiga un dolor Música Cuando veo un amor vivimos los dos Ya se ha vuelto cuando dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo herido Y aunque con ardido haya apagado mi amor Música Mirante el festival como santiagueño Costumbre de pagores, hacerlo sin miedo La moza más linda, ansiosa me espera Música A la gana que va de amor Con ganas de corazón Quienes corazón repitar El alma y enamorarse Se van derribando Otros bailarines Música Comienza mi lugar a gustar, porque todos quieren bailar, y la gente se hará nada más, con plazos y palmas, bailando este gato el sol, como Santiago y yo. Una niña del lugar asoma su cuerpo, en el escenario se arma el revuelo, todo es alegría, bajo mi cielo, hay un viejo que está machado, y es un punto a ser remotear, si tomo hasta la cara, y no voy a quedar no más, la última vuelta para el gato alegre. De nuevo, con la alegría, bajo el gato de mi mar, como Santiago y yo, en el escenario se hará nada más, bailando este gato el sol, como Santiago y yo. Gracias. Gracias.